¡Adiós, María! Señor, permita que le cuente lo que le está pasando ahora. Me enamoré de una princesa que se ha robado mi alma y ya no sé qué hacer. Me despide en mi hogar y le escribimos tres poemas, hablaban de su mirada como nadie su va a dar. Si sube niñería, no hay ni sueño ni sonido, sigue su mirada, ya la tenga que mirar. Si ella también me quiere, pero lo que más tú es que nos vemos escondidas siempre y cuando se nos pago. Me está presente en un bar de ensalada, pero se va a ser imposible, le tengo que confesar. Me quedarme, pero se pone at� remote, si ottico que ella me quiere, no está intertarmiento, independiente. ¡Gracias, Señor! En tu espíritu que les calle, si ella me llama y reyamo, si me lo haces global, tu no haces controch艇 en general por favor me муз he su mente que es buen dormir. ¡Que tu espíritu que les calle, si sustaining asay heroin! Que yo no soy de un cobarde Y que en mi posición de hombre De ella he venido a hablarle Si no permita que me explique Que pasa con sus sentimientos Es que la boca salida Es mi única salida Y de que no estoy en el tema Y de que no estoy en la mente Si me gusta el problema, sentí sola Me quiere, ¿qué importa? Que se espere, ¿qué es tu amor? Y no te estoy en el español Y soy un niño de su bella Yo, te soy yo No, no, no Si ella me llama Si no es más y menos ¡Suscríbete al canal!